Brandon y Manos, baby Aplodamos esta noche Déjame y te quito el pantisito doy Eso que tienes ahí, debes saber dulce Debes estar en los tines, la libro de ese torque Y tú te vas a llame tan su aceite Dime dónde está que yo te caigo Déjame probar un tinte, de lo demás yo me encargo Dime dónde está que yo te caigo Dime esta noche en el club, a la hora que tú digas yo te salgo Dime dónde está que yo te caigo Baja como dice Jay, que te lleno el tanque de gas Dime dónde está que yo te caigo Dime por de toda tu fuma Gorila os activa yo la arraigo Porque yo te caigo Y no desacatamos Y la cama en pedazo la dejamos Déjate el litor y desde que quieres rumbear Te deja el DM pa' que diga dónde vamos Y la una y la tiene saturada Al jevito así un mes lo dejó Quiere a uno que le dé libertad Ahí es donde el rollo Tiene lo de ella no tiene que presumirle Tiene su juguete si quiere se mata sola Es independiente bajo perfil siempre humilde Pero el chico el fin tiene que nadie la controla Y yo me la como callao Por eso como varias veces Si vieras lo que tiene ahí Sabrán el porqué me enloquece Dime dónde está que yo te caigo Déjame probar un tinte De lo demás yo me encargo Dime dónde está que yo te caigo Dime esta noche en el cruz A la hora que tu diga yo te caigo Dime dónde está que yo te caigo Baja como dice Jay Ella en el tanque de gas Dime dónde está que yo te caigo Dime cuál de todas tu puma Gorila os activa yo la traigo Dime dónde está que yo te caigo Dime dónde está que yo te caigo Caigo Dime dónde está que yo te 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 caigo Gracias.